Mark Thatcher ya tiene planes para cuando termine Triunfo del Amor. El actor se mostró muy discreto, pero los rumores apuntan a que formará parte del reality show que suplirá a pequeños gigantes. Es un proyecto muy interesante, muy entretenido, que requiere de mucho talento y de mucha sensibilidad. Por ahí vamos bien, y es que muchos dicen que Mark podría ser el conductor de la versión mexicana de American Idol. Hay que tener la paciencia, hay que tener la paciencia, no puedo, realmente me encantaría poderte decir, porque sí es un proyecto que estamos esperando con mucho agrado. Te digo, tiene mucho que ver con la familia mexicana, tiene que ver mucho con el talento, con nuestros mexicanos y obviamente con la emoción, la sensibilidad de lo que son las artes. Entonces, más o menos por ahí te estoy diciendo. Sobre conducir el programa tampoco aseguró nada, pero también se comenta que será una participación muy diferente. No te puedo decir nada más. ¿Será la competencia tu hermano? No, jamás la competencia, siempre seríamos equipo. Se afirma que es José Ron el protagonista de la nueva versión de Monte Calvario, aun cuando el productor José Alberto Castro no lo ha hecho oficial. Aún así, Mark Thatcher anduvo de boca en boca entre los posibles galanes. Con el entusiasmo de Mark por el nuevo proyecto y esta respuesta que nos da, podríamos descartar esta posibilidad. Para hoy, soy Bárbara Barquín.